¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Clash Motherfucking Royale, chicos La verdad es que no tenía pensado subir Clash Royale, ¿vale? Pero debido a que habéis apoyado bastante y que es un juego que me gusta Y que tengo varias cosas para hacer hoy, pues digo, mira, como las voy a hacer igual, ¿por qué no lo grabo? Y lo subo y lo comparto con mis fuconeros, hablo un poquito con ellos y vamos a ver si consigo hacer algo bastante chulo Grabándolo, ¿no? Que oye, como ya os comento, como es lo juego igual y como veo que os gusta y como a mí también me gusta Pues vale, vamos a compartirlo con el mundo y demás Así que ya sabéis chicos que si apoyáis con un buen fucolike, yo os lo agradezco de corazón, ¿vale? Os lo agradezco muchísimo Si apoyáis el vídeo con un buen like, si os gusta, claro Y así de esta manera podremos continuar subiendo pues más Clash Royale y cada vez que vea que hay algo chulo por hacer, pues lo grabaré, ¿no? Bueno, la cuestión, aquí estamos Os voy a contar un poquito que ha estado pasando, ¿no? En mi vida Lo último que hicimos chicos, sabéis que fue abrir unos cofres super mágicos El cofre mágico, el super mágico y algún que otro más por ahí Y iba buscando o bien el mago eléctrico o chispita Chispita lo quiero porque me apetece tenerlo, ¿vale? Y el mago eléctrico porque lo quiero de verdad mago eléctrico, ¿vale? Quiero tenerlo en mi baraja Quiero sentir la potencia del mago eléctrico Y buscaba también el verdugo en el último vídeo No me salió el verdugo grabando, no me salió Pero ¿sabéis qué? Que luego me salió en un maldito cofre de coronas típico Y en un cofre de estos sheets, o sea, en un cofre mierda Me salió el verdugo, que era la nueva carta de Clash Royale Y bueno, la verdad es que la he estado utilizando Y me rompe un poco el esquema de lo que yo juego, ¿no? Como juego, es un poco... Sobre todo para esta baraja creo que no viene nada bien tener el verdugo Pero bueno, me tocó un cofre gigante que lo vamos a abrir Y vamos a abrir también el resto de cofres aquí a ver si me sale algo, ¿vale? Eh, a ver si hay algo interesante Bueno, los bárbaros Bárbaros de elite es una carta que siempre me dicen Oye, no hay nada que pare unos bárbaros de elite Que solo son los otros bárbaros de elite Hasta que los señores de Supercell decidan bajar a los bárbaros de elite Porque están muy, muy chetados, ¿vale? Eso lo sabe todo el mundo Hasta mi madre que no juega al Clash Royale Sabe que los bárbaros de elite están rotísimos Y como están tan rotos y me dan un poco de asco No los uso por eso, ¿vale? Bueno, vamos con el cofre gigante A ver si tengo algo de suerte y me toca algo chulo Vamos ahí, esas bolas de fuego vienen muy bien Shit, shit, esas flechitas Pero bueno, la bola de fuego sí que me viene bien La vamos a subir y aún quito un poquito más de daño en área, ¿eh? Uy, ¿cómo estamos? Bueno, chicos Eh, también otra de las cosas que quiero comentaros es Que estoy en 2824 copas En mi vida pensaba yo que iba a llegar a tantas copas Es más, podríamos llegar a la maldita arena fuky legendaria, ¿no? Estaría, estaría así bastante bien el tema, ¿no? Y también, eh, lo otro que tengo por aquí Creo que es el cofre de clan Lo siento mucho por los fuconeros Que no, eh, os he... He participado mucho en el cofre de clan, ¿vale? Lo siento, lo siento Lo siento Y también tengo que deciros que voy a abrir de nuevo el clan Para la gente que quiera unirse, ¿vale? Que sé que hay mucha gente que quiere unirse Aquí está, digo ¡Ay, no los puedo abrir! ¿Qué está pasando? Vale, es que estaba en el otro lado Si es que estoy bobísimo Bueno, la cuestión Mira, ya que estoy liberada Una cartita Venga, para el fuconero Toma, toma Toma, toma, toma Ahí las tienes todas Vale, ya está Tienes tu bravo de hielta Y tú también Toma, tu gordete, vale Para que juegues con él Bueno La cuestión, chicos Vamos a abrir el cofre de clan, ¿vale? Si tenemos suerte y nos toca algo interesante Que bueno, no es que sea El super cofre Pero... Este me viene muy bien Porque lo utilizo El megasbirro Vamos Vamos Está muy bien Recoletó el elixir Y furia Ah, me hubiera tocado otra épica, eh Habría estado bien Bueno, no está mal para ser el cofre del clan Como ya os comento Voy a volver a abrirlo El cofre para poder El cofre, digo Voy a abrir el clan de los fuconeros Para que se vaya uniendo más gente Ahora lo que vamos a hacer Después de haber abierto estos cofrecillos Es echarnos un par de partiditas Para ver si podemos subir A la arena legendaria Me voy a poner Los cascos en plan concentración extrema Y vamos para allá Seguramente no lo voy a conseguir, ¿vale? Voy a perder un par de partidas seguramente Pero me vale verga Oye, si bajo las copas Pues las he bajado Si las subo Pues las he subido Así funciona este juego Hola Te saludo Yo también, mira Te mando aquí un saludito ¡Eh, vale! Vale, veamos Mira, voy a empezar ya Esto, esto, esto Esto no, esto no Esto no me gusta Esto no me gusta Vale, me ha quitado un poquito de vida por ahí Vale Tengo buenas cartas Porque con estos Que son tan... Vale, muy bien Me gusta que Además me dejen Sacar un poquito de elixir, ¿no? Y que vaya el elixir aumentando Con ese dragón ahí Ese sabueso Que va a ir subiendo un poquito de vida ¿No? Vale, vamos a ver si tenemos ocho Vale, creo que lo puedo hacer Me parece bien ese mago de fuego Es lo único que no me gusta Vamos a tener aquí una bola de fuego Para liberar ¡Oh, shit! Ahí la he liado un poco, chicos ¡Mierda! Bueno, pasa nada No voy a utilizar lo que quería utilizar realmente Vamos a dejar que esta gente Se vaya un poco con estos ¡Uh! ¡Qué durísimo está este hombre, eh! Vamos a pararlo aquí Vale Y vamos a sacar aquí a este leñador Lleno de vida Para que se lleve a este ¡Madre mía, madre mía! Este hombre viene Pero a saquísimo, eh Vale, esa torre Me la acaba de tirar Más que nada por ese gordete Bueno, no pasa nada Oye, no está todo perdido, eh No está todo perdido No está todo perdido Se puede, se puede Aún se puede Yo siempre creo Siempre hay que creer En esta vida Me ha hecho mucho daño ahí ¿Por qué? Pensaba en tirar Ya está bien Pensaba en tirar, eh Bien Lo que viene a ser La bola de fuego Y me la ha jodido Cuando ha sacado a esos Esbirritos voladores Vale, vamos a ver Que le pegue Me da igual Es aquí donde me la ha liado un poco Vamos a sacar esto Si saca la bola de fuego Se la voy a tirar a los esbirros Me ha hecho la misma otra vez Vale Hay que Si tirárselo A ver Ahí está Estas Esa es la buena Ah, shit Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a tirar el globo Ahí me ha tirado el eso Vale, yo creo que con su ¡No! ¡Maldito mago de fuego, tío! Que lo odio O sea, te odio al mismo muchísimo Muere, muere O sea, muere ya Vale, me queda un minuto, chicos Para intentar remontar esto Va a estar complicado, eh Si escucháis el deseo por ahí Es que está jugando ella sola Con el mundo Vamos a sacar esto de nuevo por aquí Vamos, 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 vamos Me voy a intentar parar Está claro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, ves, vamos 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 No, no me tires No me tires a los estos que los voy a venir Ahí están, míralos Esa es su táctica Su táctica es tirármelos estos Va, que va, no puedo ganar esta partida Ni es broma O sea, es básicamente imposible Vamos a ver si puedo esto por aquí Estaba clarísimo, ¿vale? Que alguna tenía que perder O sea, no se puede siempre ganar No se puede Bueno, la primera ha sido una derrota Que nos ha bajado un poquito, ¿vale? Pero oye, yo voy a mi roa Tu arena legendaria No creo que lo consiga Sobre todo porque La gente suele tener muchísimo nivel Mejores barajas y demás Pero Oye, yo aquí Humildemente lo voy a intentar, ¿vale? Vamos a empezar Sacando por aquí una lapidita Vale, encima es un chocero Encima es un chocero Es un chocero Bueno, no pasa nada No ponen con los choceros No ponen con los choceros Vamos a ver si la podemos Estrozar Encima Es de la choza tocha, ¿eh? De la que puede hacerme pupa, ¿sí? Vale, pues No, pero vamos a sacar esto por aquí Mira, mira, mira el daño que me hace, ¿eh? ¡Ja! Está Está la cosa para pensárselo Buah, encima las tres mosqueteras ¡Uh! Dude This is hardcore Vale Vamos a ello, ¿ves? Vamos a tirar aquí las Las estas ¡Uf, uf, uf, uf! Vale, buena Yo creo que lo podemos parar Vale, mierda Está la cosa un poco Complicada Vale, vamos a intentar Con el Vale, vale A ver si puede meterle Vamos, vamos Si llega el leñador Y hace un poco de daño ahí Me vale, ¿eh? Esta me vale Porque el leñador mete bastantes hostias 200 por cada golpe Yo creo que está bastante bien Vale, vamos a sacar la lápida de nuevo Para que separe el montapuercos Vamos a tirarle aquí A esta es una descarguita Pequeñita A ver si lo podemos librar Y vale Más o menos está Me va ganando Yo diría que me va ganando Por Lo que viene a ser Un poquito de elixir Y tengo a Tyson jugando con Vosotros no lo veis, ¿vale? Pero está con una especie de Bueno, con su cestito de dormir Que no duerme ahí Pero está reventándolo por el aire Vale, ¿ves? Vamos a tirarlo por este lado Que yo creo que esta Está mejor Vale, Craco Craco, voy a por ti, ¿eh? No, la puta chocita no, tío La putita chocita no, hermano La chocita no, my friend Vamos a tirar esto aquí A ver si lo podemos liberar Un poquito aquí Qué pesado, tío Qué pesado, tío Vale, diría que ahora con esta No está mal, ¿eh? Ahora si saco En un momento El leñador Casi que voy a pasar a esta torre, ¿eh? Vale, vamos para allá Fijaos el daño que me está haciendo Las tres Vamos, 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 vamos Madre mía de Dios Bendito A ver si puedo quitar ahí un poco de vida Vamos Vale, lo que debería hacer ahora Es intentar Defender esto, ¿vale? No sé cómo Pero lo voy a intentar Vamos a intentar Oh, 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 oh Tengo que tirar esto de aquí No voy a poder con mi vida ¡Ah, shit! Estamos un poco Dale, dale, dale No puedo Me la tira Vale, igualmente creo que le puedo tirar Ese también, ¿vale? Estamos ahí igualados Ahora mismo Vamos a tirar el globito por aquí Vale, vale, vale Yo creo que si vamos por un lado No lo podemos hacer, ¿eh? Vamos a tirar esto por aquí Esto aquí A tomar viento A él hemos hecho bastante daño Vamos, vamos, vamos ¡Uf! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, leñador! ¡Dale, leñador, dale! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor de vida, eh! ¡Qué dolor de vida ahora mismo! Vale, tengo que parar a ese bárbaro como sea Vamos, 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 vamos ¡Genial! Vale, vamos a tirar el globo Esta puede ser la mía, chico No, tío Es que quitan mucha vida las tres estas, ¿eh? Quitan una barbaridad de vida, ¿eh? Vamos, vamos Igualmente se están entreteniendo con las otras ¡No! ¡Buah! Las tres mosqueterillas me están dando un por culo Vale, no puedo dejar que lleguen ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Ah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no pasa nada! Me vale verga la vida Me vale verga la vida Me voy a echar una más, chicos Y lo he dicho que seguramente iba a perder, ¿vale? Así que si tanto gana uno Pues, oye, pues pierde He dado tal de las cosas que estaban ahí, ¿no? Pendientes Eh, digo, voy a echarme tres Como en plan hacer un road tour en la legendaria Para ver si me sale Pero ya he visto que no Eso sí, no voy a No voy a dejar que el juego me enfade O sea Que es algo que últimamente me pasaba mucho, ¿eh? En plan de que cogí y me mosqueaba de verdad Decía, pero esto ¿Qué osco de vida es? ¿Esto por qué? ¿Por qué me mata todo el mundo? ¿Qué está pasando? Vamos a tirar el globito aquí Y el leñador Venga Y una escalaquita para que no me quite Casi mucha, o mucha vida Al globito Vamos, vamos Ahí estamos Genial Vale, no, 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 no Llega el globo Oye, ¿qué puto asco me da esto? O sea De verdad ¿Qué, qué? Venga, hombre Por favor, hermano Me lo hace ahí para que no llegue Para que no llegue mi globito ¿Será posible? Vale, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? No, no puedo No puedo Saca ya que estoy perdiendo el elixir ahí Qué malditos Qué malditos Vale, esa es buena Yo creo que está bien Hemos conseguido lo malo Es que nos va a quitar ahí Bastante vida Pero Oh, no os creáis Eso igual la nerfeo un poco, eh Vale, vamos a sacar el globo Está claro Ah, mira, mira Con suerte No me hace tanto daño Como el que yo creo Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, lo mal es que Eh, al explotar Sale para el torbellino El torbellino igual Vale, buena Le hemos metido una buena torta Yo creo que eso está bien Ha sido bastante worth Porque le hemos sacado un poquito de De vida Oye, dos derrotas y una victoria Yo creo que no está nada mal, eh Yo creo que es aceptable Bueno, aún no está ganado esto Pero vamos Eh, viendo el panorama cómo va Yo diría que bien Vamos a ver Sacamos la, la pelita Que vaya ando guerra Yo diría que si fuera el listo Vamos a sacar el leñador aquí Y ya Así, perfecto Vale, el leñador Necesito cubrirlo ya Que no, lo he perdido el leñador Lo he perdido Ah, no problem Vale, vale, vale Igualmente yo creo que Ahí le ha liado un poco, vale Este es mi momento Este es mi ataque El cual voy a sacar Al sabueso de lava Él lo va a intentar defender Con aquello, vale Ahí igual me puede dar Un poco de por el culo Con eso Sobre todo porque igual Me tira el tronco Vale, vale, vale Vale, vale Puedo defender esto con esto Vale, genial Vamos a Ivers Hagamos esto aquí Vamos Ese tronquito Ahí estaba Estaba clarísimo No pasa nada Tengo mi leñador y al otro Y con eso le voy a tirar La torre de arriba Genial Es más, yo creo que podemos Defenderlo bastante bien Vamos Otro globito ahí Vale, me quiero tirar la otra Pero yo diría que con mi otro globo No, shit Cuidado Vale, me está atacando fuerte Venga con el globo Vamos Vamos globo Vamos, vamos, vamos Pues voy a sacar esto por aquí Genial, chicos Yo diría que lo tenemos Es más, puede ser que nos llevemos Hasta las tres coronas Vamos Vamos Sí Genial Oye, oye, bien, bien Nos hemos ido remontando Ok, así que bueno Sin más, chicos Lo voy a dejar aquí Esto es lo que hemos tenido Hoy de Clash Royale Espero que os haya gustado Ya sabéis que dejando vuestros Foucares me dais muchísimo Que voy a intentar abrir un poco El clan Para Bueno, vamos a ir también En el cofre de coronas Para Que se una más gente Me toca una maga No está nada mal, eh La maguita ahí Viene siempre bien Y nada Que a ver si llegamos A un día arena legendaria En mi vida Que nos vemos Unazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Foucares